bien amigos sean bienvenidos a un vídeo más en esta ocasión pues me ando sintiendo un poco malo el día de hoy pero bien muchos ustedes en los comentarios me preguntaron que grabar amos las nuevas armas obviamente hermanos ya las tenemos aquí es feo es horrible es espantoso farmear 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 cinco mil diez mil tickets monedas para solamente comprar una sola armada a diferencia de lo que estamos acostumbrados en los eventos que nos dan treinta y tantos miles ya tengo yo por ejemplo tengo ciento y tantos mil en pura moneda roja y azul no y ando malo viejos ando malo esto es este medicamento viejos no vayan a pensar que me estoy dando a los tres aquí jajaja pero bien entonces este voy a hacer que dure lo que se pueda en paz voy a ir a armería con la m2 49 hermanos voy a tratar de hacer que duren en serio hermanos porque no sé hasta que cierto punto me vayan a meter el pilín otras armas que están está la mesa x que ya la hemos grabado y la acá 12 además de la de 100 balas la otra la rpd no sé si la dije bien porque me estuvieron corrigiendo porque yo le digo diferente rpd no sé creo que así le digo pero bueno ustedes me entenderán entonces este nada más hay cuatro armas que dos que ya enseñaron los de arena miren aquí vamos a ir rápido vamos a ir mira rpd si lo dije bien ahora sí viejos ven acá 12 y rpd viejos son las dos son del del vendedor hombre del machito a sus machito opaca y después tenemos mcx y m2 49 son las dos armas a la mesa x y a la k 12 ya le hicimos vídeo para los que no lo han visto vayan a verlo y estas dos amigos entonces ahora me especialicé quise dije tachichi no se puede repetir la pijiza que te arrimaron la otra vez tienes que usarla ahora de de corta hermano y es lo que voy a hacer vos le puse agarre le quité la empuñadora que tenía para cuando tú te tiras al suelo se la quité prefiero pegar parado mira larga no le quise poner porque todavía no me acostumbra al retroceso de esta arma entonces así es como ve ahí preguntaron tachichi están las las salas privadas no no hay nada de eso eso no 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 creo que lo metan ahorita simplemente con el 4 vs 4 yo creo que ahorita como que quieren incorporarse los de arena breakout a móvil pero no quieren que sea tan de golpe así como que ponerte cosas de móvil cosas que ves en puro móvil saben eso es lo que yo pienso creen que sería bien probar suerte en la en la armería normal yo creo que sí hermanos yo creo que sí me quisiera animar a armería cara armería cara hermanos pero el pedo es que si me toca solo voy a llorar ese es el gran problema entonces no me quiero arriesgar tanto prefiero que me toque a ver si me toca con alguien y no sé a ver qué es lo que sale hermanos a ver qué es lo que sale también dijeron que grabar un vídeo de cómo acostumbrarse a la térmica lo puede hacer lo puede hacer también podemos hacer un vídeo de cómo acostumbrarse a usar tier 6 web porque no muchos les gusta estar usando tier 6 es bastante complicado acostumbrarse a usar un casco de estos y si te si te requiere bastante escala de aprendizaje le digo yo porque porque pasas de escuchar todo tu ambiente a después este escuchar muy opaco el sonido que a mí me ha pasado que que por ejemplo la versión china y me comen porque no los escucho güey y siempre estoy buscada traigo un casco tier 6 web y si se dan cuenta yo no soy de ese tipo de persona que agarra y se pone audífonos del juego no me gusta se me hace ok me tocó gente chulada verga estos estos a mira repeca zombie mp5 que pija de gente web entonces yo no soy una persona que le gusta traer lo que necesita y lo que no necesito cascos yo audífonos entonces podemos hacer un vídeo de cómo acostumbrarse poco a poquito a estas dos cosas si les interesa díganme pongan yo quiero te chichi así es ahí no es que digan te chichi estaría buena tu idea a ver qué tal lo primero viejos que deberías de hacer tú cuando te paras acá esta me ha funcionado mucho es la rata voltear hacia capa hacia acá güey luego luego si pasa que se quedan tantito aquí tantito tiempo parados yo creo que estos tipos van a querer entrar ok si si hay quien tenga gasolinera no me voy a arriesgar a estar solo güey porque me voy a morir a la picha ok van a lutear yo prefiero si yo me voy a mover con ellos mira y vean tipo lo vieron yo me voy a mover con los morros güey hay gente del otro lado creo que activaron el otro lado güey no sé no estoy no estoy muy atento para eso tengo mi amigo sansa y cayó ahí se vio que cayó un npc güey ahí se vio que le pegaron el npc si está hoy 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 amigos y la web muy mala idea si abres el loco si no se puede pelear pero con las armas que llevan esos esos compas web no 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 me no me sirven como voy a morir yo ese es el tema güey miren el otro es escúchame cuatro güey ese es el gran problema arriba no hay gente porque ya ven que los chinos son ratas güey lo que tienen los chinos hermanos es que son ratas y culos no hay más esos güey esos güey van a esperar a los tipos y este güey activó si estos si yo me voy a quedar a donde estén más güey es que no me no me puedo arriesgar porque de por si de estas armas de esto me costó una semana casi hermanos conseguir una y siguen allá güey y estos tipos creo que se los quieren comer güey y es que me acercaría pero como no sé qué es lo que piensan y me siento mal ando medio enfermón una disculpa si me estoy sonando pero yo creo que es mejor sonarse y que no escuchen el cómo se sube del pinche moco a la chingada ok se están metiendo ni modo mayoría adentro no me voy a quedar a morir yo solo no traigo pastillas tampoco güey no traigo pastillas como corre no como corre tiene ganas que vienen los del otro lado va entren 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 what mataron a uno quítate a la chingada maldita rata güey que bloteas güey maldito hambreado loco si no vamos nos comen güey guau fe te iba a decir voy a lootear mis llaves pero aquí no tengo llaves oh El otro lado Ok Ok están abajo No traigo tampoco Tantas balas Güey que pasa Voy pa' abajo Voy pa' abajo Un tal vato Me da miedo Me da miedo No te entiendo bro Speak in English Speak in English Speak in English A ver si habla No Creo que no Ay le pusieron puerta ¿Esa puerta estaba? Si mató gente Este vato Mira Se mató uno Ay pues tan malucos No son Y acá Hola Se mató dos Allá 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 Lack 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 Mejor me retrocedo Güey Ay la Verga ¿Por qué ¿Por qué La activó Güey? Ahí viene Lack Allá ¿Por qué La activó? Ahí viene Sí Ahí viene Algo O sea O sea yo tampoco No me la voy a tragar Por estos chinos ¿Verdad? Pero Pero tampoco me puedo quedar ¿Saben lo que digo? O sea ¿Saben? ¿Saben? No puedo No puedo como que Decir Va me la trago Por los chinos Dos minutos No me la voy a tragar Nada más Porque Porque son maritones Tampoco luteé Nada Yo 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 no luteé Güey Yo sobrevivo Literalmente Hermanos A puro Dick Bison Güey A puro Dick Bison Yo sobrevivo Porque Porque yo nada más Juego cuando grabo Yo juego nada más Cuando grabo Aquí En la global No me digas Que es finta Güey ¿A poco los va? Yo voy a hacer lo mismo Que hagan los tipos Es lo mismito Güey Si se quedan Me quedo Güey Que creo que es su idea ¿No? Como que Atraer a la gente Güey Aunque ese güey De ahí No sé Que esté haciendo No sé No sé Si son conscientes Los tipos Que queda bien poquito Ya No sé No sé Es muy raro Me voy a echar otra Hasta que me quiten O no sé O no sé Es que es muy raro Jugar con chinos Güey Hay gente Hay gente Que 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 luego me dice No Pues debe de ser fácil ¿No? Jugar contra Chinos Dicen que es muy fácil Y yo Güey No tienes No tienes ni pinche idea De lo que dices Es lo más fastidioso Que puede pasarte Es muy fastidioso Jugar con Y contra Chinos Güey Chinos Se van a ir Se van a ir Se van a ir Se van a ir Nos vamos a ir No mames Que ese güey No va a salir Ahí vienen Ahí vienen Yo no Ahí vienen Ey 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 Sus mamadas No Ey Ese pendejo Ey ¿Qué te pasa? Puto estúpido Ey 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 Yo me pongo detrás De este güey Uy Hijo de tu pinche Madre Uy ¿Qué? Oye Se quedó un otro Bro A ver Quiero ver Quiero ver Ay Bien Picha Bien Picha Güey El otro loquito Quiere te meter El granada ¿Qué le pasa? A ver Eh La M249 Se desarrolló Bien Contra bots No tuve la oportunidad De pelear Contra gente Güey Yo sé Es patético Pero también Tengo que saberla cuidar Porque es muy difícil El tema De que te vuelva a tocar Otra arma De esas Digo Más bien En general Dinero Te andan dando 120 200 200 monedas Y te va muy bien De esas Vamos a esperar A ver que lo matan El chinito Y yo Si muere épicamente Nos jugamos una partida De 4 vs 4 Si no Pues ya Nos despedimos Nos despedimos Más bien Al revés Si muere Si muere muy Nos jugamos una de 4 vs 4 Y si muere épicamente Y mata a uno Nos despedimos hermanos En lo que voy documentando Este pedo Entonces Agarrarte un arma De estas Es bastante complicado Si no se la quitas A otro vato Es complicado 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 Se desenvuelve bien Yo creo que es muy cansado El tema De que La Cuando apuntas Se cansa rápido Ahí viene Ahí viene Chinito No te vayan a Follar Güey Como caminas Sin que lo escuchen Escucharon Que no Mira Güey La pisada Del chino No se escucha Si le sube por arriba Y lo espera En la escalera Se lo come No va a subirse Ahí Si ves Lo sabía No Que chido Estás más maluco Güey Que chido Estás más maluco Que bueno Que me fui Que bueno Que me fui Que bueno Que me fui Entonces Mira Les voy a mostrar Que no es mentira Lo único Que me podría salvar A mi La economía De comprar Y comprar Porque ya perdí Dos de esas Amigos En anteriores Víos Ya perdí Dos de esas Lo único Que me podría salvar Para que ganas Yo llevo Yo llevo 10 partidas Entre domingo Y lunes Póngale tú Dos Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Desde esta que perdí Cincuenta Treinta Trescientos Veinticinco Dos Tres Gotos Tres En especial Insistem En una semana Cuando Pues no manches En la versión global Tengo ya ciento y tantos miles Me los estoy gastando En munición Que las estoy revendiendo Hermano, entonces si es bastante Complicadito, miren, sin mentira Ahorita, ahorita lo que no me he Comprado es cosas de la RDP Miren, tengo 10 mil Bolas, wey, 10 mil Bolas para RDP, farmeado En una semana, y no me Va a alcanzar, yo creo para Yo creo que si es más barata Yo creo que si, a ver si no las compramos de una vez Para el siguiente video, el día de mañana Hermanos, va a haber ya por fin Video de GTA Online, digo De GTA Roleplay, así que Espero que les guste, ah mira, me puedo comprar Dos de estas, dos y se acabó Y sin Tanta mamada, eh, ahí no más Me puedo comprar dos Así que espero que les guste Cuídense mucho, yo me despido aquí Va a haber 4 días de Arena Breakout A partir de hoy, y uno De GTA, va a estar chulo Espero que les guste, gracias por el apoyo Y el equipo y yo les agradecemos por ver Los videos, hasta la próxima, bye bye